¡Bienvenido! 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 Te voy a encontrarte de nuevo Pareciendo en mi mundo a él Te vivimos siempre Te voy a contar como está Te voy a escuchar 1970 Te quede animado Te quede yani Te quede bien Te quede bien Te jade Te quede bien No sabía nunca, pero tu vida no es fe Y mientras te pares, no tienes a llorar Te vas perdiendo, perdiendo, es que en la lluvia lucharé Y no es de nuevo, no estás como a mí Y duele, y duele, y yo, todo esto por ti Y duele, y duele, y yo, más lejos de ti Y duele, y duele, y yo, todo esto por ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!